¿Qué es el colegio de abogados de la República? ¿Qué es el colegio de abogados de la República? ¿Qué es el colegio de abogados de la República? ¿Qué es el colegio de abogados de la República? Lo menos cierto es que todavía los fondos están retenidos, pero no por el gobierno, sino por grupos descontentos de colegas que interponen oposiciones y una serie de obstáculos a que se entreguen los fondos. Y los bancos dicen que ellos no son jueces de esas oposiciones, que tenemos que ir y buscar una sentencia para ellos poder. Pero en ese trajinar de fijar audiencias y tal, se pide aplazamiento, etcétera, se van días, semanas y meses y los fondos ahí están entonces indisponibles. Entonces, no puede haber una gestión, no podemos hacer planeamiento, planificación, que ese es el primer pilar de toda gestión, sin recursos. O sea, no estamos trabajando sin recursos, pero aún así, mi estimado Leo, sin recursos, ya esta gestión del doctor Trajano Vidal Potentini, el más reconocido académico internacionalmente que tiene la República Dominicana, ya puede exhibir logros. Y cuando tú puedes exhibir logros sin recursos, eso se llama, en gerencia, efectividad. Y en efecto, te puedo mencionar unos cuantos. Si es posible. Sí, sí, sí. De entrada, te puedo decir, el primer logro, o uno de los primeros logros, fue una sentencia que obtuvimos del Tribunal Superior Administrativo para que cumpla con el mandato legal de enseñar la Constitución en las escuelas. Una sentencia del Tribunal Superior Administrativo, que fue muy alabada luego en un programa por el expresidente del Tribunal Constitucional, Milton Ray Guevara. Otro logro que los abogados que llevan un caso, un expediente, una vez emitida la sentencia, para retirar esa sentencia, específicamente en el Palacio de Justicia de la Feria, tenían que buscar un poder especial del demandante, registrar el mismo. O sea, le ponían una serie de obstáculos al mismo abogado que llevaba el caso. Porque nosotros, los abogados, en virtud de lo que establece el Código de Procedimiento Civil, nosotros gozamos de una presunción de mandato. Solamente en casos excepcionales, cuando la ley a sí mismo lo estipula, es que se nos pide a nosotros un mandato, un poder expreso. No para retirar una sentencia donde nosotros mismos hemos llevado ese caso. Pues, se interpuso eso por ante el Consejo del Poder Judicial, y se ordenó el Consejo, ordenó, bajo la dirección del presidente de la Suprema Corte de Justicia, que ese obstáculo cesara. Y ya, esa interminable fila que se hacía de abogados, buscando sus decisiones, ya eso desapareció. Y eso es un logro, eso es un logro de esta gestión. Pero podemos todavía, nosotros estamos ahora mismo, nosotros depositamos ante el Consejo Superior del Ministerio Público, y por ante la Procuraduría General de la República, de que se cumpla con el mandato establecido en la Ley 133-11, específicamente en su artículo 107. Los fiscales, leo, cuando salen, después de durar a veces 30, 40, 50 años trabajando ahí, salen sin una pensión. Y la ley manda a que se establezca un sistema de jubilación para los fiscales, los fiscales que están arriesgando día a día su vida. Hemos escuchado, incluso el señor Esteves, un miembro de la Procuraduría murió en estos días, uno de esos, de esa gente había trabajado con una deuda extraordinaria. Exacto, así mismo es. Entonces, estamos, eso, ya nosotros depositamos y le dimos un plazo, porque la ley establece que para el amparo de cumplimiento se debe establecer, se le debe notificar para que cumpla con ese mandato de la ley, dentro de un plazo de 15 días laborables. Ya el plazo está prácticamente vencido, vencido, y en caso de que no se tomen los correctivos, vamos a apoderar la jurisdicción competente, para que le ordene entonces al Consejo Superior del Ministerio Público, que implemente el sistema tal como su ley orgánica, se lo impone. ¿Y el Consejo tiene presupuesto para eso, o qué es lo que dificulta? Porque es un problema nacional. No, pero... ¿Tú sabes cuánto gana el gobernador de Banco Central, mensual? Un millón. No, dos millones. Dos millones de pesos. ¿Tú sabes cuánto gana el vicegobernador? Vicegobernador de Banco Central. Un millón cuatrocientos cincuenta mil, la gobernadora, porque es una mujer ahora. Sí. ¿Tú sabes cuánto gana el superintendente de Banco? Un millón. Un millón cuatrocientos cincuenta mil. Pero así yo te voy enumerando una serie de funcionarios mensuales, eso es aparte de una serie de beneficios que tienen. Eso es una inequidad, señores. ¿Y cuánto gana un procurador fiscal a un pueblo? Son cheles. Cheles. Y entonces, si se van, lo que le dan es una pensión de una décima parte de lo que ganan. O sea, que se van con algunos quince o veinte mil pesos. Con todos los enemigos del pueblo. Con todos los enemigos. Entonces, sí, porque son las personas que están llamadas a llevar la acusación. Entonces, la gente muchas veces no entiende, no comprende el rol de los fiscales, que es una función que está, pero ya lo toman como un asunto personal. O sea, que es un profesional que debería estar en muchas mejores condiciones. Y muchos, Leo, perduran hasta ahí, hasta la avanzada edad, casi hasta ochenta años. Porque si se van, se van prácticamente sin nadie. Mejor prefieren estar deambulando ahí, en un pasillo. Yo he oído declaraciones muy tristes sobre ese particular. Entonces, ¿usted cree que la Procuradora General de la República y el Consejo del Ministerio conocen esa realidad? ¿Hay un presupuesto en la actualidad que le deposita el gobierno? Bueno, ellos manejan un presupuesto porque la Procuraduría, la misma Constitución y la misma ley orgánica, le establece un presupuesto, tienen independencia presupuestaria, y se le asigna una partida del presupuesto, y de esa partida debe salir el sistema de jubilación de todos los fiscales. Porque eso atenta contra la dignidad humana, eso choca frontalmente con derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y también en tratados internacionales sobre derechos humanos. Yo escuché que al presidente del colegio, don Trano, referirse también a la inclusión, como la nómina también a los abogados. No, ese otro, otro, otro de los trabajos que estamos haciendo. O sea, que un abogado, un abogado no pueda ganar menos o menos de sesenta mil pesos. Señores, aquí hay profesionales de otras ramas, de otros gremios, que tienen estipulado que ninguno de sus miembros puede ganar menos de setenta, setenta y cinco, ochenta mil pesos. Nosotros estamos solicitando que en cualquier institución pública, que haya un abogado, no se le pueda, no se le debe pagar menos de sesenta mil pesos. Porque se trata de un asunto de dignidad humana y de dignificar la profesión del abogado. Entonces nosotros, ya, como te dije al principio, Leo, sin nosotros manejar presupuesto, sin nosotros, fíjese, nosotros estamos teniendo un servicio ahí. ¿Y el jefe de la policía le entregó el local? Sí, 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 sí. Por eso que fue que le dije al principio que ya el gobierno nada tiene que ver con esto, porque hay una sentencia del Tribunal Constitucional que es vinculante a todos los órganos y poderes del Estado. Hay un grupo descontento de lo que no fue favorecido en la contienda, que es el grupo que está incidentando, que está haciendo, interponiendo una serie de oposiciones a las cuentas y para obstaculizar la gestión. Pero cuando uno tiene una visión clara y uno tiene un compromiso con la sociedad, uno aruñando, uno hace el trabajo. ¿Qué tiempo le queda a la gestión, entonces? No, porque la gestión no ha empezado. Esta gestión debió empezar el 2 de diciembre del año anterior. Vamos a partir de enero de este año. Pero hace unas cuantas semanas nos entregaron los locales, pero no tenemos recursos. O sea, que prácticamente esta gestión viene comenzando, ya estamos en octubre prácticamente, esta gestión tiene, ya nosotros estamos rediseñando ya el plan estratégico institucional y el plan operativo que habíamos diseñado ya en diciembre, porque no lo pudimos implementar este año. Ya lo estamos reestructurando para comenzar a implementarlo a partir de enero del año que viene. Porque nosotros entendemos ya que en el par de meses que queda de este año, ya ese problema de las oposiciones ya se había solucionado. ¿Usted cree que para estos temas hay poco tiempo? Nosotros necesitamos más tiempo para conversar con usted sobre lo particular. porque de entrada hubo, en la reforma constitucional hubo una agresión al tema de los fiscales y usted tuviera oposición. Pero de eso vamos a hablar en un tema siguiente. ¿Cómo no? ¿Cómo no? José Miguel Jerez, un expositor interesantísimo para nosotros en la representación del despacho de la presidencia del Colegio de Abogados de la República. Un saludo para toda esa gente que lucha por el bien de los derechos de la República. Muchas gracias. Nos vemos mañana en el Meridiano, que es el programa del mediodía para las opiniones más importantes.